Tema 1 Introducción a la Gamificación en el Aprendizaje Al adentrarse en el contenido de este tema, se encuentra que la gamificación es una técnica que aplica herramientas y que en los últimos tiempos se ha convertido en una metodología muy valorada por los educadores, ya que les permite involucrar a los estudiantes y mejorar su experiencia de aprendizaje. En la educación, la gamificación puede adoptar diversas formas, como la creación de juegos educativos, el uso de recompensas y desafío para motivar a los estudiantes y asimismo en la implementación de sistemas y niveles de logro para fomentar la participación, el progreso y la evaluación. Al utilizar la gamificación en el aprendizaje, los educadores despiertan el interés de los estudiantes en los temas que se están enseñando y hacer que el proceso sea más interactivo y divertido. Además, mejoran la retención de la información y la capacidad de aplicar lo que se ha aprendido en situaciones reales. Al volver a la definición del término, la gamificación es una estrategia pedagógica que consiste en aplicar elementos y mecánicas propios de los juegos en actividades de aprendizaje no lúdicas. Se utiliza para aumentar la motivación, el compromiso y la participación de los estudiantes al hacer que el proceso del aprendizaje sea más entretenido y atractivo. Al incorporar elementos como puntos, recompensas, desafíos y competiciones, se busca mejorar la experiencia educativa y fomentar el logro de los objetivos de aprendizaje. A la vez, se requiere hacer la diferencia en el término lúdica para ir afianzando el concepto general. La diferencia principal entre la gamificación y la lúdica o aprendizaje lúdico radica en el enfoque y alcance de su aplicación. Mientras que la lúdica se centra en incorporar elementos de juego y diversión en experiencia de aprendizaje, la gamificación va un paso más allá y utiliza mecánicas y dinámicas propias de los juegos para potenciar el proceso de aprendizaje en contextos no lúdicos. Esta estrategia educativa tiene sus raíces en la aplicación de técnicas de juego y recompensas en contextos no lúdicos desde la década de los 80. Sin embargo, su popularidad e influencia en la educación se han intensificado en los últimos años debido al crecimiento de la tecnología y los avances en el diseño de experiencias de usuario. En la década de los 90, los primeros sistemas de gestión del aprendizaje comenzaron a incorporar elementos de gamificación como tablas de clasificación y medallas para aumentar la motivación de los estudiantes y mejorar su interacción con las plataformas de e-learning. Con el auge de las redes sociales y los juegos en línea de la década de los 2000, se comenzaron a aplicar técnicas de gamificación en la variedad de contextos, incluyendo la educación. Empresas y plataformas educativas adoptaron mecánicas de juego como insignias, niveles y puntos de experiencia para fomentar la participación y el compromiso de los estudiantes. Hasta nuestros días, la gamificación hace seguido evolucionando con el desarrollo de tecnologías de realidad virtual, inteligencia artificial y aplicaciones móviles. Estos avances han permitido la creación de experiencias educativas más inmersas y personalizadas, en las que los estudiantes pueden aprender de manera activa y autónoma. Por otra parte, se encuentran varios ejemplos que permiten a la gamificación motivar a los estudiantes y mantenerlos participativos dentro de un aula de clase. Entre ellos, puntos y recompensas. Implementar un sistema de puntos y recompensas en el aula donde los estudiantes pueden ganar puntos por participar, responder preguntas correctamente o completar tareas y estos puedan canjearse por pequeñas recompensas, premios, privilegios especiales o incluso bonificaciones en la calificación. Resulta sumamente valioso a la hora de enseñar. Tabla de clasificación. Se puede crear una tabla de clasificación o lean board en la que los estudiantes pueden ver sus posiciones en función de desempeño en actividades y evaluaciones. Esto fomenta la competencia amistosa y motiva a los estudiantes a esforzarse para mejorar su posición en la tabla. Desafíos y misiones. Plantear desafíos y misiones que los estudiantes deben completar para avanzar en su aprendizaje. Por ejemplo, resolver una serie de problemas matemáticos o cumplir con ciertos objetivos académicos para desbloquear nuevas actividades o niveles más avanzados. Existen aplicaciones muy fáciles de utilizar como por ejemplo Geniali, que es una empresa de software española, narrativa y roles. Se puede crear una historia o narrativa temática en la que los estudiantes asumen roles específicos. Por ejemplo, ser exploradores que deben resolver acertijos para descubrir un tesoro perdido o científicos que investigan una misteriosa criatura. Esto involucra a los estudiantes emocionalmente y se les da un sentido de propósito en el aprendizaje. Juegos de simulación. Utilizar juegos de simulación o juegos de roles para enseñar conceptos y habilidades. Por ejemplo, simular un debate parlamentario para aprender sobre un proceso legislativo o utilizar una simulación de negocio para enseñar principios de economía o administración. Bajeks y medallas. Otogar bajeks o medallas virtuales a los estudiantes por logros específicos. Estos reconocimientos visuales pueden representar habilidades, competencias o logros académicos y pueden exhibirse en perfiles de estudiantes o plataformas educativas. Skyroom educativos. Diseñar Skyroom en lo que los estudiantes trabajen en equipo para resolver enigmas y rompecabezas relacionados con el contenido del curso. Esta actividad promueve la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Aprendizaje basado en niveles. Consiste dividir el contenido del curso en niveles de dificultad y permitir que los estudiantes avancen en su propio ritmo. A medida que superan cada nivel, obtienen recompensas y desbloquean nuevos desafíos. Estos ejemplos de gamificación en el aula pueden adaptarse a diferentes materiales y niveles educativos. La gamificación entonces puede aumentar la motivación de los estudiantes, promover la participación, el trabajo en equipo y proporcionar una experiencia de aprendizaje más atractiva y significativa. Finalizando, la gamificación es una estrategia educativa que aplica elementos de juego en actividades no lúdicas para mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes. A lo largo del tiempo ha evolucionado con el desarrollo tecnológico y ha encontrado nuevas formas de aplicación en el ámbito educativo, mejorando así la experiencia de aprendizaje para los estudiantes en general.